¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Sean todos bienvenidos a Final Fantasy Brave Exvius, el gameplay. La última vez estuvimos haciendo un pequeño farming, después de haber estado perdidos en el espacio. Estuvimos en la grieta interdimensional que está en el ETH, ya hemos subido algunos niveles y tenemos ahí la gente a tope. Bueno, al menos mejor de lo que estábamos, y ahora vamos a ir al castillo de Granshull, a ver qué nos depara ahí, pues. Si puede tardar un poco de terminar el conexión, como para continuar la campaña, la idea es terminar la campaña y tener los GFs y los upgrades que nos faltan. A ver, a ver, a ver... ¡Oh por dios! ¡Todos están muertos! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Un soldado está vivo! ¿Qué pasó? ¡Un soldado habla! ¿Estás bien? ¡Aguanta soldado! Intentamos evacuar primero a los civiles, así que el rey sigue dentro. Genial el rey este. No te preocupes, salvaremos a su majestad. Es hora de que tú también salgas de aquí. Perdonadnos por no haber protegido mejor el castillo. Si el castillo cae, será el fin de Granshull. No te preocupes por eso. ¿Qué? Mientras tengamos a nuestro rey y a nuestro pueblo, Granshull se puede reconstruir. Y los mantendremos a salvo, cueste lo que cueste. Es nuestro deber como caballeros de gran y poco floro. Cierto, no es momento de desesperarse. Gracias a los dejo al rey en vuestras manos. O sobrevivió. Su majestad se irá probablemente en el salón del trono. Deberíamos ir a caer. ¡Pues vamos! Ese caballero está sospechoso. Esto es por pisos. Listo. Piso 1. Ayúdame tu dragón. Y frente. A ver quién nos sale acá. Ahí está. Sí, pero qué típico de nuestro rey, poner la vida de su pueblo por encima de la suya. Y observar su vida hasta el final. ¿O es malo el rey? Genial. Qué valor y compasión. No hay uno más grande que servirle. Totalmente de acuerdo. Tenemos que rescatarle rápido. No entiendo. ¿Estaba quejando o estaba...? Estoy a tope. A ver. Sí, estoy a tope. Vamos a matar a esa obra de arte. Que también sale en la grieta. Y el Nack fue el Nack, famoso Nack. Chao, Nack. Me lo vas a contar. Adiós. Listo. ¿Cuántas son? No veo. Son cuatro. Dos. Esta unidad es molesta. Mayitech. Y al final el Nack. No va a morir ni un Nack. No va a morir ni un Nack. Un día. Esos perritos. Adiós. Listo. Tres. Vamos por la Cuarta Batalla que es... Soldado raso. A ver, a ver Adiós Sí, ya fue Listo, primer nivel O primer piso, ¿no? Primer piso ya está terminado Tuturú Listo Perfecto, ahora vamos al segundo piso ¿Está en mi pata? No está en mi pata ¡Oh, tiene a Bibi! Genial, Darky Bacán, ¿no? Ese Bibi está chévere Y pensar que los inmersos Hacen llegado tan lejos ¿Pero qué clase de enemigos nos enfrentamos? Te apuesto a mi espada que ese tío raro de la armadura tiene algo que ver con esto Si yo sí, me temo que nos va a tener ocupados Pero esta vez tenemos el poder de las visiones a nuestro lado No voy a caer dos veces frente al mismo enemigo Vamos a vivir, a ver cuánto bajas Son menos, mamá Aunque baja más que yo, ¿no? Vamos a ganar el desotado roso Listo Son cuatro también, creo, ¿no? Listo, segunda batalla Ahora se va a ganar la unidad Mayitek Está fuerte esa unidad Mayitek Estaba El soldado roso Listo Vamos a ganarle a ese por sargento Que es muy problemático Listo, le ganamos Y soldado roso, nada más quedan Adiós Y el segundo soldado roso también va a aparecer Listo Tercera fase Y vamos para la cuarta Genial, batalla jefe, ¿quién viene? Esa plantita se llama Vermis Voy a meterle este directo con Destillo de hoja Masacre de la diosa Espada y mía Y a Frank hay que guardarla Para que Para que cure, ¿eh? Está bien fuerte, ¿eh? No le bajo nada Le bajo muy poco presión ¿Qué es eso? Y bueno, aquí está Frank Vamos a mortal, ¿eh? Hace hasta 10 combos, ¿eh? Y en el décimo también baja Frank, no tiene una cura para todos Todos Volten a ese Vermis, ¿eh? Tu, tu, tu Tengo ganado ese Vermis primero, ¿eh? Estoy en límite de nuevo, ¿eh? Me han bajado bien No quiero posiciones Quiero el fin Quiero la hoja Para Ignea Y ahorita golpe Han paralizado Frank, genial Mi curadora Ha sido Paralizado En el mismo Chao, Vermis Chao, Vermis Listo, adiós Bueno, los que te hagan Son más simples, me parece Securo Frank, perfecto Y adiós Buena voz Y ahora sigue La otra obra de arte Ya está No, ¿qué? Ah, están más fuertes, ¿no? Supongo que les mete algún bus Un bus más Hay un Algún apure a los bosques Que están al lado de un bosque Supongo Para los enemigos Pero Listo Superado A ver, la experiencia La experiencia ¿Cuánto? Fascinado Solicitaré la amistad Para ver que Como va Listo Y nos queda Ya estamos en el trono El toque Son tres nada más Casi todas son tres Así que Bueno Vamos Vamos a ir con Wolfo Nuestro pato Nuestro caos Vamos a partir Vamos para allá A ver, a ver Ahí está Son el trono Adelante Su majestad ¿Estáis a salvo? Voy a darle la misma Y te primero Y de ahí al sargento Yo Y Socha H Listo Adiós Sargento A uno Segunda batalla Oh ¿Qué es eso? Gigas Seguí bien fuerte Y sí puede ser Tiene buena vida Pero Lo bueno es que Sale solo Magnitud 8 Ataques sonales Los ataques sonales Son bravos Listo Adiós Esa gente que está saliendo ¿No? Saliendo casi Gente cada vez más rara Bueno Tercera batalla Voy a darle al sargento Primero Y ahí a los NAC Listo Cuidado con el NAC Adiós NAC Y vamos por el otro NAC Adiós Ahí está Estamos bajando más Subieron algo de niveles creo No, no vive Y la última batalla Es un Batalla de jefe De hecho En el trono ¿Quién es? ¿Qué son estos demonios? Oye Ese pata de abajo Se ve paradorazo Cuidado No son enemigos corrientes Lo sé Pero Debe Protegiar Son para Cierto Y por eso Van a caer Este Brother ¿Cómo se llama? Es para Chin Igneo Vamos a traer Arranque La El olvido Pues la La de Kafka A todos A todos 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 Los límites Que tengamos A este señor Listo A ver Tiene buena Buena vida Buena vida No ha bajado bien Pero igual Ni la mitad Al final El de Kafka Se curó Se curó Cuidado Todo lo que quiera Chola Igual Te la parto Ahorita Ven Fue buena idea Haber subido Si no No la hacía No llegaban Ahí Mataron A ¿A qué hora Mató a Frank? O sea que Te has atrevido A matar ¿Qué pasó? No entiendo No hemos ganado ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No salió la fanfada Ni nada Qué raro ¿Qué? Su majestad ¿Estás a salvo? Rey de Granger Laswell El rey Habéis vuelto Con nosotros Yo estoy bien Pero mis hombres Algo pasó En esa palera No le gané A los monstruos Había dos más Le gané El espadechín Pero Qué raro Ya Ya veo Han caído Protegiéndome Lo siento Majestad Si hubiéramos Vuelto antes No Es suficiente Que hayáis sobrevivir Sobre todo Tú Rey Si algo malo Te pasara No podría Volver a mirar La cara A Rey En su papá Creo Laswell Tenemos que poner Rey a salvo Nos volveremos Con las tropas De fuera Os lo agradezco A ambos Siento ser una carga Ah sí Rey Creo que es hora De que es esto ¿Qué es esto? Algo que Rey Dejo a mi cargo Quería que te lo dice En su momento Creo que Ese momento Ha llegado ¿Qué le está dando? Receta para secar Llaves más Llaves más Ah Esos son para abrir Las puertas Bueno Por lo menos Algunos cofes Solo salen Con llaves mágicas Las llaves mágicas Se pueden obtener Mediante síndices Adquiriendolas En las tiendas De lápiz Si me di cuenta No sale ninguna paciencia Se nota Que están siendo atacados ¿Qué pasa? Un momento épico ¿Qué pasará afuera? Ah ya Quisieron darme la escena Para rescender todo El lápiz por cien Listo Lines Experiencia Buena voz Ahí Ahora sí nivel Pero subieron los de arriba Y los de abajo No Genial ¿Qué me han dado? Listo Bueno Voy a cobrar Que dice En el coliseo puede ser En el trate a monstruos Pero obtener puntos De su vez de rango Una batalla en el coliseo Cuesta una orbe Ahora se restaurece Un orbe de coliseo En el coliseo No puede ser Sin objetos Ah man ya ¿Qué más? Alcanza el objetivo De puntos De una ronda Y aparecerá un jefe Vénsele para En la siguiente ronda Vencer a un jefe También te hará ganar Recompensa especial A ver ¿Qué es esto? Dame mi recompensa Perfecto Y volvemos A ver Quiero ir al mundo Que se ha abierto Capital real De Grand Shell Debe ser otra Otra este Así Otra ciudad Tranquila como Mitra Solo debe haber Tiendas y todo Perfecto Llevamos 14 minutos De video Y bueno Vamos a dejarlo por acá Ya pasamos El castillo de Grand Shell Y quiero ver Este El tema de las llaves Que me han dado Y ver las nuevas Nuevas este Armas y Escudos Y armaduras Que puedo obtener En la capital real De Grand Shell La próxima vez Vamos a hacer eso Bueno nada más Si les ha gustado el video Déjense un like Un comentario Todo lo que gusten Siempre los leo Y me ayudan mucho Para avanzar Les dejo mis redes Para estar en contacto Si no se han suscrito Suscríbanse Subo videos todos los días Y nada más Pues cuídense Cuídense Gracias por verlo Adiós Si no se han suscrito ¡Gracias!